¿Quién soy yo? Soy quien no se limita Soy la que parte y comparte Soy una artista circense contemporánea Soy el que vuela Soy la que investiga Soy pasión por los animales I am Nayeli, Yesui Mesoamericana Mesoamericana Agradezco muchísimo las llamadas telefónicas de Rocío Arenas, Apolonia Torija Gustavo León, Xicotencal Peláez desde Tlaxcala Muchas gracias Wenceslao García Oribe Valencia Yuyita Dávila, Helio Fernández María Karen, Keta Orozco Christopher James de Los Ángeles, California Universárate, Silvia Rojas desde Morelos Felicita al programa Leticia Fernández Y sigan los teléfonos llamando Pues mi querido Eduardo Vamos a continuar con esto Y te preguntaría Que el tema básico para mí es sobre el liderazgo Es una cualidad humana que a la luz de lo que sabemos siempre ha estado presente entre nosotros Platícanos un favor algún antecedente al respecto Sí, con todo gusto doctor Mire, en temas de liderazgo tuve oportunidad de estar en los Scouts de México muchos años fui lobato fui tropero fui escudero rover después vino la escisión y decisión entre ser rover scout o ser jefe de tropa era yo el subjefe de tropa como siempre optaré por el servicio fui jefe de tropa y desde ahí vino este concepto del liderazgo y desde ahí nos empezaron a involucrar en el tema relacionado con la distinción entre el simple jefe el patrón el que manda el que atosiga y el que a través de su ejemplo va arrasando creo que tengo además un excelente líder en la presencia de usted lo sabemos lo queremos y lo apreciamos porque así así se desempeña usted entonces en temas de liderazgo recuerdo mucho esa incursión desde niño recuerdo mucho la filosofía de Baden Powell en donde nos decía Baden Powell que había que dejar este mundo mejor de como lo encontramos entonces que esa era la intención que en el epitafio así se dijera aquí ya sea alguien que dejó el mundo mejor de como lo encontraba de ahí me integro a las cuestiones del liderazgo primero aprendiéndolo a hacer cuando eres el subordinado paulatinamente se va llegando a las labores relacionadas con ya el desempeño de que tú estés llevando a otros y entonces desde el escultismo me tocó después me tocó estudié en el instituto Carlos Gracida en Oaxaca y ahí bajo la filosofía escolapia nos hacían referencia también a temas de liderazgo relacionados con de qué forma podías conducir a los demás pensé en algún momento como opción en el sacerdocio no 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 lo decidí porque quería yo tener una familia una esposa hijos gracias a Dios se me concedieron entonces ahí también pues me di cuenta ¿no? de que no forzosamente tienes que estar dando órdenes a través de gritos sino que tienes que hacer el ejemplo después ya en mi trabajo en el que llevo 26 años durante varios años el consejo de la judicatura federal nos estuvo dando cursos de desarrollo personal relaciones humanas liderazgo sobre todo con la universidad iberoamericana de la hoy ciudad de México y me llamó mucho la atención este tema o sea cómo hacer que los demás quieran hacer algo o sea no es cómo hacer que los demás hagan si les pones una pistola y lo van a hacer porque está coaccionado pero cómo generas que la otra persona quiera hacer algo pues es que debes de explicarle precisamente porque es bueno hacerlo claro porque es bueno hacerlo y ahí es en donde se vincula precisamente José Duarte Espinosa con temas de motivación y a ti te tú piensas que nace o se hace porque mira a mí esto de la campaña fue una locura muy interesante una locura para mí fabulosa logré darme cuenta de como líder logré darme cuenta que el problema de nuestra población sobre todo clase media media baja no solamente es la ignorancia sino la indolencia la indolencia la indolencia me pega porque cómo los arrastras cómo los llevas desde luego con el ejemplo pero entonces naces o te haces yo creo que necesariamente tenemos que tener un origen tenemos que tener una parte genética que habla sobre esto pero que la tenemos que ejercer al camino aunque hay muchísima gente que no se le despierte esa parte porque si nos remontamos a los primeros habitantes tenían que ser líderes tenían que actuar tenían que hacer cosas para poder conseguir todo sin embargo se contempla muchísimas personas que prefieren ser guiados totalmente de acuerdo ya iba yo a decirle no estoy de acuerdo porque me daba la impresión como que entonces debo de nacer líder y entonces no porque ya después usted se enfoca y dice no se te despierte esa parte entonces significa todos traemos el gen de liderazgo y algo que he enfocado recientemente gracias a la invitación de la universidad mesoamericana que estuvo en la vigésima quinta zona militar se daba esa pregunta precisamente oye somos líderes o nos hacemos líderes yo creo que si hay personas que lo traen de el carácter ya desde niños yo recuerdo mi hija por ejemplo cinco o seis años sentando a todos sus tíos sin preguntar a ver ven siéntate porque te voy a enseñar y mi hijo por el contrario más tranquilo y ahora los dos son dos grandes líderes en su ámbito a que les he dicho a los demás todos podemos ser líderes pero y ahí tomo palabras de Odín Dupeirón en alguna obra que fui a ver de él en donde dice sí en lo que tienes dones claro en lo que tienes dones oye es que quiero ser un gran líder de un equipo de maratonismo si peso 97 kilos durante 124 pues seguramente del equipo de maratón no a lo mejor en el de pesas sí porque a lo mejor organizo a los que caminan a los que corren puedo organizar a lo mejor puedo organizar a lo mejor no tengo el gen desarrollado de la fortaleza del maratón pero tengo el gen desarrollado del hombre hiperadministrado que organiza a los que van a hacer la maratón y además que puede tener una causa importante social y entonces a través de eso que pareciera que no puedes hacerlo vas a hacer maravillas yo creo que todos todos lo traemos traemos algo porque se queda la gente con esa indolencia porque se quedan dormidos si habemos tantos líderes luchando porque este país se mueva pues yo creo que tenemos que aprovechar los micrófonos tenemos que aprovechar todas las oportunidades que se nos den para que en cualquier sitio donde nos encontremos estemos hablando de esto escribí un primer libro que se llama ya en la etapa formal tengo algunos otros previos pequeños ya en la etapa formal que se llama entre tocas y expedientes la vida enseña estoy terminando otro que se llama los secretos de la nueva ley de amparo en la parte técnica y estoy redactando al mismo tiempo el tercer libro que se llama la historia de la sabia de aquellas palabras que tuve el privilegio de pronunciar con motivo del honoris causa el doctor honoris causa entonces de ahí de esas palabras desarrollo un libro y ahí es en donde me pongo a pensar ¿por qué no despiertas? pues bien dijo usted es porque estás dormido estás dormido y ¿por qué no vas a despertar? porque estás indolente y ¿por qué estás indolente? porque estás contaminado y ¿por qué estás contaminado? porque te levantas y estás escuchando en la tele en algunas estaciones de radio no todas hay otras magníficas como estas en donde estamos hablando de liderazgo pues le estamos dando semillas positivas a la población pero si estás oyendo todo el tiempo canciones en donde quiero dormirme contigo quiero hacer esto hoy tú y yo nos vamos a emborrachar si ves novelas si ves el programa de chismes pues ¿qué le estás metiendo a tu cerebro? le estás metiendo pura basura pura basura pura basura yo siempre he pugnado oye ¿y qué sucede si empiezas a meterle a tu cerebro y les digo a los jóvenes sobre todo mira ustedes tienen una gran ventaja que ahora todos tenemos te puedes meter a cualquier teléfono como estos tienes al alcance una base de datos enorme claro le puedes poner sexo extremo y te van a salir mil roquerías o le puedes poner o le puedes poner motivación y te van a salir mil videos y le puedes poner otra palabra que me encanta resiliencia capacidad del ser humano salir fortalecido de la adversidad entonces ¿en qué? vas a empezar a ver cosas positivas vas a poner la palabra visualización creativa muchísimos videos oye entonces la tecnología tu servicio va a descontaminarte también pero si todo el tiempo estás viendo y respeto a los deportes pero si estás viviendo tu vida a través de 11 personas en un partido de fútbol o novelas o estás viviendo antes ponía yo la historia de Jorjito y no me acuerdo como se llamaba la otra actriz de una película brasileña que se veía por ahí en casa y que les decía yo por favor señores o sea ¿qué tienen que ver eso? bueno es el derecho humano al ocio ok velo 15 minutos media hora claro dime que tienes una cuenta en el banco que tiene no forzosamente el que estés millonario porque tienes satisfechas todas tus necesidades pero si estás pensando el día de mañana con qué vas a pagar la renta con qué voy a hacer esto por lo que tienes que hacer es ponerte las pilas y muévete y aunque tuvieras el dinero deberías estar pensando ¿para qué sirve ese dinero? hay que moverlo para otras personas ¿no? son activos que tendríamos que y entonces yo creo que el liderazgo también tendría que estar en esas televisoras en esos lugares ¿no? o sea donde viven exacto en donde viven precisamente de ese tipo de cosas que qué pena lo empiezo sí pero lo empiezo a ver y a mí me encantaría y estoy pensando también en programas de diseño bueno ok normalmente me gustaba algún programa y si digo el nombre está bien yo creo me gustaba el rival más débil ¿no? veía yo un programa porque era someter a qué cantidad de conocimientos trae esa persona bueno eso es bueno hay otra ahora de un programa de supervivencia que están en una isla y todo me encanta oye qué bueno porque está viendo que claro que parte seguramente será actuado no y el Iron Chef por ejemplo que compiten para que compiten o sea hay cosas muy buenas hay cosas muy buenas que se tienen que traer hacia nosotros como mexicanos y generar un estado de alto motivo y entonces más bien hacer una cultura de que no vean babosadas y tonterías yo creo que puedes ir seleccionando claro debe haber divertimento pero dosificarlo sobre todo a la juventud nos vamos a ir a otro corte soy feliz de la vida muy contento de estar platicando un tema que me apasiona nos vemos en el siguiente módulo un tema que nos vemos en el siguiente módulo